Durante ya más de 80 años dice adaptado sus historias y personajes a los diversos medios del entretenimiento, habiendo como siempre diferentes grados de aceptación y ventas, pero como pasa en toda franquicia, bueno ni siquiera la mejor entrega es perfecta y siempre habrá cosas que pudieron haber sido un poco mejores, en este caso quiero hablarles de los agujeros de guión, una cosa que si voy a resaltar es que no hay guión perfecto, pero a veces la licencia poética o la simple pereza de un mal guionista es demasiado evidente y es por eso que ahora vamos a ver un top 7 de errores en diferentes adaptaciones de DC Comics, así que comencemos. Justicia Joven fue una serie animada del año 2010 que duró dos temporadas, aunque por suerte está a punto de estrenar una tercera, esta fue sin duda una de las mejores series animadas que ha tenido DC, lo que ya es mucho decir, y personalmente creo que es igual de buena que Batman de Bruce Tim, pero no desviemos el tema, una cosa es que a pesar de tener muy buena calidad, bueno la serie no estuvo exenta de digamos alguno que otro detalle que pasó muy convenientemente, y ahora les hablaré del que más me molesta. En la segunda temporada se revela que Aqualad traicionó al equipo para unirse a Black Manta, quien descubrió era su padre, aunque todo esto era una fachada, Aqualad era un doble agente. Pero ahora, ¿por qué los diablos no se dieron cuenta antes? En sus filas, la luz, el grupo de supervillanos de la tierra, tenían a Simon, un psíquico super poderoso. ¿No es más simple que cada vez que un nuevo recluta llega con ellos pidiendo una oportunidad, lo sometan a un barrido psíquico de Simon? Incluso en la segunda temporada hay un momento por donde diversas circunstancias, Aqualad, bueno, va a sufrir eso, una inspección psíquica hecha por Simon. Y la verdad con el séptimo puesto, da la lista. Ya este es todo un clásico desde hace décadas. En la segunda película de Superman de Christopher Reeves, Superman abandona sus poderes kriptonianos para estar con Lois Lane, lo que se vuelve un problema gracias a la llegada de Soth a la tierra. Al final, Cal, él, tiene que volver a ser Superman, pues entiende que él le pertenece al mundo, no solo a una mujer. Pero eso deja un cabo suelto, y es que ahora Lois Lane sabe el secreto de Clark Kent. Y bueno, no hace falta ser un genio para saber que eso va a traer muchos problemas a la vida de todos. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, con el poder del amor. Y literalmente lo estoy diciendo, así es como se soluciona. En un momento, Clark Kent le da un beso a Lois Lane, y ella se olvida de todo. Simplemente parece que con un beso, Superman borró de manera selectiva la memoria de Lois Lane. Y yo me pregunto, ¿cómo diablos funciona eso? ¿Superman siempre pudo hacerlo? ¿Por qué mejor simplemente no le borra la memoria a Lex Luthor? Sí, ya sé que sería algo muy incómodo de ver y de hacer, pero salvaría cientos de vidas. Así que realmente díganmelo, ¿esto es un poder? ¿Fue la conveniencia del guión? ¿Un hechicero lo hizo? Ya pasaron décadas, y esta escena sigue siendo un completo WTF sin ninguna explicación. Y por eso se queda con el sexto puesto de la lista. Y ya que estamos en el tema de las películas de Superman de Christopher Reeves, bueno, hay que mencionar la más grande licencia que existió en esta tetralogía. Ahora, para los millennials, Superman la película salió en 1978, en esta Lex Luthor lanza dos misiles a diferentes blancos del mundo. Esto porque según Luthor, ni siquiera Superman con su gran super velocidad puede detener ambos. Y claro, esto también significa que inevitablemente el villano se saldrá con la suya. En un principio parece que así es, pues de hecho Superman únicamente logra parar uno de los misiles. Sin embargo, una vez que Superman ve que debido a su fallo mucha gente ha muerto, incluida Lois Lane, bueno, Superman pierde todo el control, vuela super rápido alrededor de la tierra y regresa el tiempo. Vayamos por partes. Primero, al girar la tierra super rápido e invertir la rotación de la misma, Superman no viajaría en el tiempo, solo destruiría el planeta y todos saldríamos volando. Y bueno, seamos benévolos. Hay quienes dicen que Superman propiamente no regresó el tiempo, únicamente viajó atrás en el tiempo usando su super velocidad. Pero, si Superman era tan cabronamente rápido, ¿por qué no pudo parar los dos misiles para empezar? Incluso considerando que este Power Up tan conveniente se debió a una reacción emocional de Superman debido a ver a Lois Lane muerta, la diferencia es demasiada. Así que, ¿qué diablos pasó aquí? Simplemente, ese momento no tuvo sentido. Y por eso yo le doy el quinto puesto de la lista. Gatubela del año 2004 es sin duda una pésima película, y vaya que podría ser un video larguísimo hablando de cada fallo en ella, pero centrémonos ahora en el plan de la villana de turno que era interpretada por Sharon Stone. Ahora, en resumen, Sharon Stone era la dueña de una fábrica de cosméticos que había diseñado una crema para mantener en buenas condiciones la piel. Sin embargo, el sobreuso de esta crema volvía la piel dura, tan dura como el mármol. Y el plan maligno de esta villana era simplemente comercializar esta crema y venderla, para que todas las mujeres que lo usaran tuvieran piel de mármol o algo así. ¿Por qué diablos iba a hacer algo como eso? Ella no ganaría nada sacando este producto al mercado más allá de las simples ventas. Y si lo que quiere ella es matar gente inocente, ¿por qué simplemente no vendió crema envenenada y ya? ¿Por qué vender este producto? E incluso si esta crema se supone que vuelve la piel súper dura haciendo la prueba de balas, ¿no era mejor que se la vendiera al ejército, a la milicia, a los terroristas? Podría ser una fortuna en el mercado negro con esta cosa. ¿Por qué diablos ella solo quería sacarla al mercado como algún tipo de plan maligno? ¿Y por qué Gatubela quería detenerlo? Iba a ser muy evidente en muy poco tiempo que este producto era nocivo para la salud de las mujeres. Y entonces, por olvidar del gobierno, ¿habría llevado al personaje de Sharon Stone a la cárcel? ¿Habría cerrado su fábrica? Y se habría quedado con la receta para esta crema de superpoderes. Así que en resumen, ¿qué sentido tiene todo este plan en la película de Catwoman? Y ya sé que muchos me van a decir, Charlie, esa película no tiene ningún sentido. Y sí, ya lo sé. Pero este plan maligno excepcionalmente carece de sentido. Y por eso se queda con el cuarto puesto de la lista. En el año 2012 culminó la saga de Batman de Christopher Nolan con la película de Dark Knight, una que se retrasó mucho más de lo planeado debido a la inesperada muerte del joven actor Hitler. El cierre de la trilogía es una muy buena película, sin embargo tiene muchos errores o cuando menos cosas que pasan de manera bastante conveniente y perfecta y obviamente solo quieren ganar teatralidad para el público. Algo que es muy común en los proyectos de Christopher Nolan, pero aquí sinceramente se le fue la mano. Hay mucho que quisiera decir acerca de esta película en el sentido de los agujeros de guión, pero el más llamativo para mí es este. En un momento de la película el Ben Chaparro de Tom Hardy derrota a Batman lesionándole la espalda y lo envía a una fosa en un lugar perdido del mundo por algún motivo. Ahí Bruce se cura de la espalda al poco tiempo con un par de golpes que le son propinados por un anciano random que no volvemos a ver. Después Bruce Wayne escapa del pozo en el hoyo del mundo y regresa a Ciudad Gótica, la cual estaba completamente sitiada por las fuerzas de Wayne y por la policía y por la Guardia Nacional y por el ejército y había estado así durante meses. Y a pesar de todas estas defensas que patrullan la ciudad desde hace meses y conocen aparentemente cada mínima entrada a Ciudad Gótica, bueno Batman logra colarse a la ciudad, recupera su armadura y como primer acto importante se toma el tiempo de dibujar un murciélago de fuego en un edificio él solo. ¿Qué rayos es eso? Ok, ¿por dónde diablos empiezo a señalar conveniencias argumentales? ¿Cómo diablos funciona lo de esa curación a base de golpes? ¿Batman no habría necesitado, no sé, un quiropráctico? ¿Cómo es que Bruce puede volver a Estados Unidos sin que nadie lo note sin tener dinero ni papeles? Es más, acepto que quizás Batman podría viajar de mochilero de alguna manera, pero ¿no habría sido buena idea que Bane y Talia Algul dejaran un par de guardias vigilando la entrada del foso donde dejaron prisionero a Batman? Eso habría sido bastante inteligente de parte de los villanos. Y sobre todo, ¿cómo diablos Bruce Wayne entró a Ciudad Gótica sin tener ningún recurso a la mano? Cosa que ni todo el ejército de Estados Unidos pudo hacer. ¿Por qué soy Batman? Y es que ese es justamente el problema. Nolan, al igual que los fanboys del murciélago, asumen que todo pasa porque el personaje es Batman y siempre encontrará la forma de hacer milagros aún sin ningún recurso o lógica aparente. La conveniencia argumental en toda la trama de esta película es demasiada aún para los fans de Batman, y yo por eso le doy el tercer puesto de la lista. Y ya que estamos atacando a Christopher Nolan, vamos a seguir con uno de los errores más notorios de The Dark Knight. Ok, esto puede ser algo difícil de explicar para las personas que no vieron la película del 2008, pero voy a tratar de resumirlo lo mejor posible. Coleman Reese era uno de los empleados de Bruce Wayne que al notar los evidentes desvíos de recursos de la empresa empieza a investigar, y encuentra los planos y diseños del batimóvil y las demás batiarmas que Lucius Fox ha construido para Batman, y bueno por obviedad deduce que Bruce Wayne es Batman. En un principio Coleman Reese intenta chantajear al murciélago, pero inmediatamente se da cuenta de que esto es una pésima idea y desiste. Aunque 20 minutos de película después y ante el caos provocado por el guasón, Coleman intenta revelar la identidad secreta de Batman en televisión, cosa que no logra. Ahora, vamos por pinches partes. ¿Cómo es posible que ningún otro empleado de empresas Wayne notara los desvíos de recursos? ¿Cómo pudo Reese obtener tan fácilmente los planos de las batiarmas? Creo que aún siendo muy confiado, Lucius debió poner todos esos planes bajo no sé, bajo llave en una caja fuerte. Y otra cosa, los empleados que deliberadamente ensamblaron el batimóvil y las demás armas, ¿no han notado que están trabajando para Batman? Y sobre todo y más importante, ¿cómo shit nadie ha intentado secuestrar a Coleman Reese para sacarle su secreto a punta de golpes? Se supone que al final de esta misma película de The Dark Knight, Batman se convierte en un forajido. Así que no bastaría con que la policía, el ejército, la guardia nacional o quien fuera, simplemente buscar a Coleman Reyes para preguntarle cuál es la identidad de Batman y así poder arrestarlo. Y ok, vale, acepto que quizás Bruce Wayne pudo haber usado su fortuna para desaparecer a Coleman Reyes o cambiarle la identidad. Pero bajo la lógica de la tercera entrega, cambiarle la identidad a alguien es algo imposible que amerite el uso de una USB con un algoritmo mágico. Así que esta teoría pierde mucha fuerza. Por lo cual, de nuevo pregunto, ¿cómo diablo solucionó Batman el cabo suelto que era Coleman Reyes? Ah, sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. En serio, este tipo es un bache viviente argumental y por eso le doy el segundo puesto de la lista. Y ya que Batman es el personaje de cómics con más películas individuales, bueno, terminemos este top hablando de él. Creo que todos conocemos Batman y Robin y sabemos que es una película malísima, aunque al menos yo diría que esta película es tan mala que puedes verla para reírte de ella, no con ella, para reírte de ella. En serio, creo que podría pasarme horas hablando de las inconsistencias de Batman y Robin, pero bueno, el internet ya ha hecho eso a lo largo de los años. Yo solo voy a señalar el que a mi gusto es el error más notorio y sin sentido en toda esta obra maestra del desastre. Ya es el hecho de preguntarnos por qué Shit Yedra Venenosa se unió a Mr. Frío. Se supone que el objetivo de Yedra Venenosa era volver el mundo una jungla prehistórica. Entonces, y de ser así, ¿por qué diablos esta botánica se unió a un villano cuyo propósito es convertir el mundo en una nueva era de hielo? ¿Qué acaso en la escuela de botánica no le enseñaron que el frío extremo es malo para las plantas? Hasta cierto punto puedo creer que Mr. Frío se uniera a Yedra venenosa, porque se vuelve algo obvio desde el principio que Mr. Frío no tiene ningún interés en Yedra y únicamente está usándola como una aliada temporal para sus planes y que quiere manipularla. Sí, ya sé, eso es darle demasiado crédito a un guión tan malo como el de la película de Batman y Robin, pero bueno, vamos a ser piadosos. Acepto que Mr. Frío quisiera manipular a Yedra Venenosa. Sin embargo, no tiene ningún sentido que Yedra quisiera ayudar a Frío. Ella realmente estaba enamorada de él o eso se supone. No había ninguna razón lógica para que esta ecoterrorista obsesionada con las plantas se uniera a un hombre de hielo. Si lo pensamos detenidamente, Mr. Frío podría matar las plantas de Yedra únicamente tocándolas. Así que no importa cómo lo quieras explicar, no hay ningún motivo para que Pamela Isley se uniera a Mr. Frío. La única razón es porque aparentemente el guión quería ser una copia barata de la relación de Gatubela con el pingüino en Batman regresa. Y bueno, creo que no tengo mucho más que decir. Para mí este detalle sin sentido se queda con el primer puesto de la lista. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme que otros baches argumentales en diferentes producciones de DC recuerdan ustedes. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.